¿Qué tal amigos? Tenemos una entrevista exclusiva con Dante Lizande, presidente de Santos Laguna, que le conozco de hace 10 años, por cierto, cuando tenía pelo. Dante, ¿cómo estás? Vaya la que está cayendo en México, en Torreón en concreto, con todo el tema del coronavirus. Bueno, estamos en total apego a las autoridades gubernamentales. Creo que estábamos nosotros esperando algunos casos positivos. No todos, no quizá en esta magnitud, pero detonamos el protocolo como lo teníamos perfectamente proyectado. Contactamos de inmediato a las autoridades correspondientes, en este caso al gobierno del estado. Se implementaron los cercos sanitarios para evitar que este contagio se propague. Se procura contenerlo y estar haciendo pruebas la próxima semana para tener certeza de que este padecimiento desapareció y que los muchachos cuanto antes puedan empezar a hacer sus evaluaciones individuales y después irse reintegrando al grupo. Dante, yo te conozco desde hace 10 años y he visto cómo has ido creciendo dentro de Santos Laguna. Ahora se cumple prácticamente un año de que eres presidente y probablemente esta, la de hoy, puede ser quizá la crisis más grande que te está tocando llevar, ¿verdad? Sí, así es, a lo largo de toda mi formación en Orlegui y en Santos Laguna, este debe de ser el desafío más grande, pero te diría que con la estructura que existe en la organización, la infraestructura, por supuesto, que se tiene implementada y la estructura, la infraestructura y los procesos, estamos listos para enfrentarlos, siendo muy respetuosos de lo que marcan las autoridades, siendo muy respetuosos de los protocolos que internamente hemos configurado para esta eventualidad y seguros que tenemos que salir fortalecidos de todo eso. ¿Tú en lo personal estás con fuerza? ¿Estás con ganas? ¿Cómo estás viviendo todo esto? No, bien, la verdad es que es un desafío que tenemos que afrontar. Hoy en día estamos con las pilas bien puestas y más que preocupados, estamos ocupados en darle las garantías, la tranquilidad y la estabilidad a los jugadores y a sus familias. Lo importante acá, Felipe, es que todos los casos son asintomáticos, afortunadamente, no existe ningún cuadro que nos preocupe de más, ningún cuadro que se esté complicando con algún jugador o con alguno de sus familiares. Eso, la verdad, que dentro de todo esto que está pasando es muy positivo y esperemos que así se mantenga y pronto darle la vuelta a la situación. Dante, ¿qué te parece todos esos rumores que han surgido de que podría haber un tipo de invención en los casos de los futbolistas con coronavirus? ¿Qué te parece eso? Me parecen declaraciones desafortunadas, alejadas de la realidad y sin apego a ningún rigor científico. Creo que los datos están ahí y de lo que tenemos que ocuparnos ahora es de la salud y de la vida y de la integridad de las personas contagiadas y de sus familias. ¿La decisión que se ha tomado de suspender el Campeonato Mexicano te parece correcta? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Mira, esta fue una decisión que se toma en conjunto con todos los miembros de la Liga MX. Se ha venido analizando desde los últimos 70 días en que este parón inició y se toma esta medida para beneficio del fútbol mexicano, para la industria y por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Ha sido unánime entonces la decisión? Correcto, unánime. ¿Qué consecuencias puede tener económicas, sobre todo para los clubes mexicanos? ¿Se ha valorado eso? ¿Va a haber alguna consecuencia económica? ¿Supongo que habrá algún equipo que tenga más dificultades que otros? Sí, mira, las consecuencias se van a analizar, se están analizando y son importantes, son consecuencias relevantes. Yo te puedo hablar del caso de Santos Laguna. Desconozco las finanzas de otras instituciones y nosotros tenemos una estructura importante, como te lo he comentado anteriormente. Tenemos procesos muy sólidos y nuestras finanzas no son la excepción. Hemos hecho los ajustes pertinentes que nos permiten ahora ver hacia el futuro y poder participar en el torneo que se adecina. Digamos que lo que se termina por cancelar es el torneo clausura, ¿verdad? Y estamos en vísperas. ¿Hay alguna noticia sobre el torneo que viene? ¿Se va a jugar? Sí, la realidad se está estableciendo la fecha, pero existe toda la intención de hacerlo. Es el acuerdo al que se llegó en las reuniones que se han desarrollado para definir estos temas y lo único que falta es tener la fecha clara y todo esto con apego a las medidas que determinen las autoridades sanitarias del gobierno federal y de los demás estados de la república donde hay fútbol. Un jugador que ha sufrido, bueno, que tiene coronavirus, ¿verdad? La enfermedad es Jonathan Orozco, que al parecer se contagió o dicen que se contagió en una fiesta. ¿Qué opinión tienes? ¿Has hablado con el arquero? ¿Has hablado con tu jugador? Sí, claro. Nos mantenemos en constante comunicación. En ese tema él se pronunció puntualmente a través de sus redes sociales y él ha pedido las disculpas correspondientes y sobre eso tengo muy poco que declarar. ¿El club va a tomar alguna medida sobre eso? ¿Ha haber alguna sanción o simplemente se quedan alejados? Mira, más que detenernos, ocuparnos en sancionar o no, lo que tenemos que hacer ahora es atender este tema de contagios, contenerlo, eliminarlo y dar el paso siguiente a lo que viene. ¿Hay alguna fecha para retomar, pensar en volver a los entrenamientos o de momento solo van a estar en cuantena los jugadores y hasta que tengáis nuevas noticias? Mira, nosotros tenemos pensado iniciar con los trabajos. De hecho, estos análisis de médicos que se practicaron fueron el primer paso, la fase previa a iniciar con los análisis individuales de cada jugador. Y esto fue lo que detona esta noticia. Pero te diría que ya dimos el primer paso y continuaremos en ese mismo orden. Los trabajos tienen que seguir y obviamente se iniciarán de manera individual con los jugadores que han resultado negativos en los exámenes. Y paulatinamente, en la medida en que estos resultados nuevos de los ahora contagiados salgan ya negativos, se irán integrando. Pero como te decía, primero la fase previa es en lo individual y después ir haciendo pequeños grupos para después poder tener a todo el colectivo unido y prepararnos para el torneo que viene. Hablando de los grupos, Ledy adquirió hace poco, hace un año también, el equipo de Atlas, ¿verdad? Quería saber qué balance hay, porque hay algunos que critican cómo ha ido el último año. Yo quería saber dentro del grupo qué balance hay con toda esta progresión que supongo que querrán que crezca Atlas, ¿verdad? Sí, mira, respecto a Atlas, te podría comentar que manejamos con una autonomía entre cada club bastante estricta y responderte temas de esta institución no me competiría. Bueno, ya. Sobre Santos, siempre ha pescado mucho en Europa y concretamente yo he visto que ha ido a España. ¿Hay algunas opciones de alegrar a los fans, a vuestros fanáticos, con algún fichaje que estéis pensando para la temporada que viene o algún tipo de situación? Mira, nosotros ahora estamos en esta fase de análisis. Entramos, de hecho, en estos días a tener reuniones con el Comité Deportivo, que sesiona precisamente en estas fechas, y empezaremos a definir los cambios que se deban de hacer, que seguramente no van a ser muchos, pero hoy en día me parece que nos encontramos en un tiempo, en un periodo demasiado previo como para poder definirte o compartir algún tema de transferencias. Sobre las ligas, sobre las ligas en América. Antes, yo llevo aquí ya mucho tiempo y desde hace años yo sabía, vamos, sé que el fútbol mexicano es puntero, siempre ha sido puntero, ¿no? Ahora habéis tenido competencia con Brasil y ahora se ve el crecimiento, supercrecimiento de la MLS. ¿Cómo veis vosotros eso como liga? ¿Cómo veis eso como equipo, como institución? ¿Tenéis algún tipo de miedo a ese crecimiento tan grande de la MLS? Al contrario, creo que hay que entender las cosas que se vienen haciendo y asimilarlas y emular lo que se pueda adaptar. Las asimetrías económicas que existen entre ambos países y el gran potencial económico de Estados Unidos se refleja en su liga y más que temerle, lo que hay que hacer es imitarlo y por qué no acercarnos como se ha venido haciendo hasta ahora en la Liga MX con estos partidos conjuntos que han generado gran expectación y que seguramente van a ser la punta de lanza para nuevos proyectos. Dante, supongo que hablaste con Jonathan Orozco, con el capitán, con el arquero. ¿Le dijiste algo? Sé que a lo mejor esto es muy íntimo y no vas a querer contarlo, pero ¿le regañaste o simplemente entendiste su punto y entiende su punto? No, yo creo, como te decía, ahora lo que tenemos que hacer es resolver un problema. Más que ver al pasado, tenemos que ver hacia el frente y tratar de que esto se resuelva porque nosotros entramos en competencia en breve. Hay que hacer un cambio de página, romper lo que haya sucedido, resolver el tema de sus familias y que tengan la certeza todos de que vamos a estar bien, que estamos haciendo lo correcto, apegados a las recomendaciones del gobierno y al apoyo que hemos recibido para poder continuar en esto. Esto no para, como tú sabes bien, tienes mucho tiempo enterado y entendido de lo que es esta industria del fútbol y no hay tiempo para mirar atrás. Hay que ver hacia adelante y continuar. ¿Entonces le regañaste a Jonathan Orozco o no? ¿O quedó en simplemente ánimo? Lo escuché y lo que comentamos obviamente se queda en eso, en el ámbito privado. Vale, Dante, pues con esto terminamos la entrevista. Y ya fuera de la entrevista te quería decir que hay un director técnico por ahí que me está mandando fotos tuyas de hace 10 años jugando al fútbol y que dice que todavía estás molesto porque te sacaron del campo. No puedo, no puedo. Terrible, terrible. Pésimo director técnico. Dante, tío, muchas gracias, de verdad. Te mando un abrazo, Felipe, muchas gracias. Estuve a tus órdenes y lo que necesites. Una disculpa de nuevo, pero ya te imaginarás cómo están haciendo eso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!